¡Muy buenas, buenas, buenas! ¡Queridos! ¡Otro programa más! Estoy viendo si este consultorio tiene las medidas adecuadas para que uno pueda soltar. Pará, no tenemos micrófono, no te vamos a chuponear. Vos tranquilo. Me he hecho acordar cuando empecé en Batanglou. Y me iba en mi micro solito, pensando no voy a reír a nadie. ¿Qué pena me da esto? Estaré perdiendo mi dinero porque no soy cantador. Tranquilo, pará. ¿En qué momento de esa vida? Conózcanlo. ¿Ustedes creen que él está actuando? No, yo lo conozco a 25 años. ¡No está! ¡Reviva, doctor! ¡Reviva, doctor! ¡No está! ¡No está todo de la fila! ¡No, no, no, no! ¡El pie no! ¡No, el pie no! ¡No, el pie no! ¡No, el pie no, que afuera! ¡No! ¡El pie afuera, cuidado! ¡Ese dedo, no! ¡A quién se le ocurrió invitarlo! Gracias, doctora. A mí me habían dicho que usted usaba una técnica para relajar al paciente. Me siento mejor, liberado de una especie de agresividad. Patricio puede hacer los dedos así, miren. Sus dedos gordos los hace así como si fuera garra. Da miedo. Algo, pues, casualmente con alguna chica por ahí que conozco o algo por el estilo, ¿no? Y me dicen, ay, pero no quiero que me empallen. Y yo le digo... Escúchame, tú no eres nadie. ¡No! ¿Pero cómo le vas a decir eso? ¡Qué mal! Es que es la verdad. Yo le digo eso siempre. Escúchame. Y yo que tenía una sobrina que se la quería presentar. No se la presentó más. Es que yo le digo la verdad. Tú no eres nadie, mi amor. No, está bien. Pero de... ¡Claro! No te preocupes. No significas. ¿Vos no digo que es un pene romántico? Sí, es maravilloso. Tiene ese punto medio. Sí. De que te canto al oído y por el otro lado te lo incrusto. ¡Es maravilloso! Es un poeta del erotismo. Poeta y poeta de acá y poeta de allá. Poeta y por la otra. ¿Te gusta ser payasada? Me gusta ser payasada. Pero contando chistes son malísimos. Soy malo. Porque viste que a los payasos les dicen, ay, contate un chiste. ¿Querés que te cuente uno? Yo estoy preparado para todo. ¿De verdad? Sí. A ver qué. A ver, quiero saber de la gente. A ver, trabajen miércoles. Ahora sí. ¿Quieren o no? Sí. Ahí está. A ver qué tan malo es. Dale. ¿Sabes? Y eso que, escúchame, no me prepararon. Porque yo esto es, escúchame, esto es carisma. Esto se llama carisma. Yo tengo carisma. Esto se llama carismas. Porque tiene varias heces mi carisma. Está bien. Porque el carisma lo conseguí por acá, pero el carisma acá está. Está bien. ¿Sabes por qué? A vos te digo. ¿Sabes por qué? Arnold Schwarzenegger. ¿Quería ser rodilla? ¿Por qué? Porque Sylvester Stallone. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Decímelo. Te tengo otro. ¿Sabes por qué? Escucha. No, no, no. Ey. Es decir yo. ¿Qué tal con chiste? ¿Director? Director. ¿Sabes por qué? La mamá. Está recordando. Está recordando. Estoy haciendo tiempo. Estos son los recursos que... Dale, dale, dale. ¿Sabes por qué? Ahí te tenés que reír porque te recordaba... Es buenísimo. Es buenísimo. Reíte para darle más tiempo. ¿Sabes por qué? Es que no se acuerda el chiste. No me acuerdo, pará. Es verdad que era malo contando el chiste. Ahí está. ¿Sabes por qué? Apágame la luz. Charles Chaplin. Charles Chaplin. Charles Chaplin. ¿Por qué? No hablaba. ¿Por qué? Porque de chiquito su madre decía... No, Charles Chaplin. No, Charles. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¿Entendieron? No. No, Charles Chaplin, ¿no? Muy bien. ¿Entendieron, no? Es que la gente... Es que a veces hay que explicarle por qué. Yo estoy asombrada con la cantidad de energía que tiene este muchacho. ¿Vos viniste antes de algún lugar de la Victoria? No te juro que tú... ¿Te pasaste por la Victoria? ¿Algún amigo le pediste? Barracón, ¿y qué te pasás? Soy así. ¡Es bárbaro! ¡Dejame! ¡Eso! ¡No! ¡Mirá! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡El único uruguayo que baila! Potito, 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 potito. Ya está. Lo voy a calmar. ¿Cuál es el rumor más extraño que has escuchado de vos? Que hayas leído, que hayas escuchado, que te haya llegado el rumrum, que vos digas... Escuchame. Todo lo que dijeron, sí, pero esto... Ya. Esto, no. Te lo voy a dar en exclusiva porque algo así que me viene a la mente rápido. Primera pareja de Thalía Stavridis. ¡No! Lo mejor, lo mejor que he leído. Lo mejor que he leído. ¡Qué falsedad! ¡Qué falsedad, pues! Tú que me conoces, ¿no? ¿Qué te conoces? ¡De Thalía no fuiste! ¡No! ¿No fuiste así? Sí. Oye, ¿dónde me voy, amor? Eso no es verdad. No, no. Nunca fuiste pareja de Thalía. No, no. Éramos muy amigas. Eso es verdad. Somos amigas, somos amigas. Pero no, pues la gente escribe. La gente escribe porque ya no sabe qué escribir. Es verdad. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Vienes para el casting? Sí, por favor. Me parece perfecto. Sí, no hables mucho. A ver. Yo te voy a decir qué tienes que hacer. Mira, en este momento lo que vas a hacer es para ver qué tal vas en tu desenvolvimiento escénico. Quiero que hagas, por favor, una vendedora del Yokey Plaza para el perfil de la gente que va al Yokey Plaza y una vendedora de Gamarra. Primero el de Yokey Plaza. Sí, primero el de Yokey Plaza. Nada, mejor primero el de Gamarra. Dios, soy una mierda. La amarra. Oh, Casera. Ahí tiene su polo de colores. Tiene talla, colores. Esto se ve, Casera. Esto se ve. Un ratito, un ratito. Un ratito. Mami, está más o menos tu lenguaje. Pero no le he escuchado el... Mami. Casera. Mira, de breña para allá, todo es... ¿Me entiendes? ¿Ya? También, entonces, Casera. No, Casera. No, perdón. No existe la S. Perdón. S-H. Nuevamente, por favor. ¡Casera! Aguanta, aguanta, aguanta. Mejor, mejor. Mejor vamos con la de Yokey Plaza. Vamos con la de Yokey Plaza. Perdón, perdón. Disculpe, disculpe. Hola, tenemos acá unos lindos outfits para todos ustedes. Quiero ofrecerles... Esto es orgánico. No, no, no. Son poros orgánicos. No, 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 mamita. Mal, mal, mal. La que vende de Yokey le da un perfil de público distinto. Entonces, tu voz tiene que ir cambiando, manchas. O sea, tú te... O sea, manchas. Tiene que estar incluido. Y si puedes meterle por ahí alguna palabra así en inglés. Monstro, manchas. Por favor, Yokey Plaza. O sea, este polo, este abrazo... ¿Cuánto es ese polo? Disculpa. Five soles. ¿A ti te gusta jugar con el tema del peso? Porque, por ejemplo, con el tema de cuando, qué sé yo, Andrés Sala te tiene que cargar... Le pedís que te cargue. Te pones en posición de cargame. Pero eso, claro. Es que eso, por ejemplo, a mí me parece normal. O sea, es... A ver, cargame. Le puedo decir reto. ¡Claro! Y lo hace... Mateo, no sé cómo lo hace. Él me ha dicho que tiene un bajo umbral de dolor. Lo cual ya puedo corroborar, sinceramente. Este... Porque el hombre se le da por cargar, y tú, y así lo hace... Y es de escuincle. ¡Claro! Pero no le debe doler nada. Ese cuando tenga 50 le va a doler el alma. A la Cernia le va a poner tu nombre. Le va a poner la Cernia. Mónica. 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 Acá. Y mi Cernia tiene nombre. Tiene... Clown. Tiene una. Zorrita. Tiene nombre. Tiene nombre. ¿Vos querés tener hijos? No, ya no. Ya renunciaste. Ya, ya. Sí, sí. Porque te imaginas a los 42 años. 40 y 50 años van a estar... A ver, camina. 60 años. Yo conozco a una actriz que lo tuvo a los 40, ¿eh? Cumplió 40 años. Pero 40. Ya 43, 44, ya. Y el embarazo lo llevó ella. ¿Vos no vas a llevar el embarazo? Pero y la adolescencia... ¿Cómo va a ser con la...? Todavía no llega la adolescencia. No, está entrando. Pero ya debe ser tu amiga ya mayor. ¿Cómo va a ser la...? No, pregunto, pregunto, doctora. Doctora, pregunto porque te imaginas... Tengo preguntas y no te sé acá, ¿eh? Si quieres te las hago. Doctora, pero pregunto. Si tuvieras que volver con un ex, ¿a quién elegirías? ¡No! No, 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 no. No puede haber dicho eso. No se vuelve. No se vuelve. No. No se vuelve. ¡Eso! Adelante nomás, como el elefante. ¿Cuántas mamás recibes al día? Miles. No, ya lo 16 es... Mamá, necesito esto. Mamá, necesito lo otro. Mamá, llévame. No, ese tipo de cosas. Porque la de nuece también un poco eso, ¿no? Mamá, me permiso para esto. La de nueve no. Ella es mamá. Quiero que me abrases. Mamá, quiero que te un beso. Diferente. Mamá, has hecho la factura de la catiteja. También. Mamá, ¿cuántas catitejas vamos llevando? Mamá, falta el orden de compra, no le hiciste. Claro, claro. Está bien. Después voy a hablar de catiteja. O sea, que parece broma. Pero de verdad creo que los chicos aprenden un montón cuando haces un negocio de ser. Y esa ha sido la idea de mi esposo y la mía, ¿no? Finalmente, ¿no? Lo que le estás enseñando a tu hija. Experimenten algo de cero. Le estás enseñando una maravilla. No, que yo te miro siempre. Déjame que estuve a punto de tirarme la toalla. No sé si siempre... Toma tu catiteja. Si él me toma tu catiteja, Dios mío. No, es que es difícil. Pero ella está viendo... Expender es muy difícil. Y además está viendo que lo que involucra, la cantidad de gente que involucra a ser empresa. Así es. Y lo lindo que es también, ¿eh? Entonces yo te felicito. Gracias. Aparte, es tan riquísima la catiteja. Es un chancanazo de chocolate relleno. Con la pecana va entera. Yo mordí. Oye, ese puede quedar como jingle de catiteja. Mira, yo siempre pensando en el negocio. ¿No te parece? El jingle de catiteja podría ser bacán, ¿no? Se viene la catiteja. Ahí está. Mira. Cómprala, cómprala ya. Se viene la catiteja. Cómprala, cómprala ya. Listo. Muy bien. Salió. ¿Qué edad grabaste? Listo. Son 600 soles. Molesto o no? Molesto o no? No, bueno. Vamos. Y la vida se arma así. Vos elegís, tomás una decisión que te cambia en un momento y de pronto pasaron 10 años, estás casada, tenés un hijo maravilloso. Bueno, bueno, doctora. No. 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 Toque carne. Toque. Déjame un momento, un momento. Déjame. Vamos. Voy a poner acá en el... Parece que Sergio... No estoy casada, doctora. Para. Para. No, no, no. El anillo ya... La pedida ya... El anillo va a cumplir 15 años, doctora. La voy a hacer su quinceañero a mi anillo. ¿Y la boda para cuándo? Para, para. ¿El anillo? Sí. ¿Cuál es? Este. Este se llama una churumbela. Permíteme el anillo, por favor. O mostrálo. No, no, lo saco, lo saco. Por favor. Con devolución, doctora, con devolución. Acá está, acá está. Perdón. ¿Con qué? ¿Con cuál voy? ¿Con este? Perfecto. Quiero que observen este anillo. Tiene una piedra negra. Es un diamante negro. Es un diamante negro. Es eso. ¿Viste qué? Por hacértela diferente. Sergio, por hacerte diferente. No vino lo básico, lo que viene. Un chipipo, un pato, un papá. Y no, y el anillo vino después del hijo. O sea, todos desorben. Todos desorben. Todos desorben, doctora. Todo mal, el aje. Todo desorben. Sí, ahorita. Ya pagó para nadie. Ya pagó para nadie. Sergio te pidió. Sí, sí, me pidió. Fue público. Sí. En la red. Sí. Maravilloso en Dine. Sí. Con mi hijo. Y yo estaba orinada, doctora. Lindo de nadie, lindo de nadie. Perdón, déjame poner algo. Problema de control de fílteres. No, mi hijo me había orinado. Perdón, pensé que caminaba así. No, no, no. Felizmente no, felizmente no. Bueno, yo fui a cambiarle el pañal antes de irnos. Me orinó, me lavé el polo así en el caño. Toda bruja despeinada salgo. Foto, foto en el castillo. Y como a mí me encanta Disney, no me importaba. Dije, sí, hay que tomar. Yo no estaba con ropa de que me van a pedir matrimonio. No, obviamente. Oye. Porque, oye. No estaba. Pero, pero, escúchame, mi voz. Pero, vos pensaste, mira, mira, qué hermosa mi mujer. Está meada por el bebé. Chasosa despeinada. He hecho cero maquillaje. Cero. Estás sudando. Sí, porque era agosto, doctora. Era agosto en Miami. Los Ángeles, los Ángeles, peor. En el momento, el ángeles, perfecto. ¿Cuál fue tu primer amor celebrity? Lo van a divorciar. No, 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 pero la pregunta es. ¿Platónico celebrity o qué ocurrió? No, platónico. No me voy a meter en problemas. María Pía Copelo. María Pía Copelo fue la primera que voy a... Sí. ¿Cómo sale María Pía Copelo? En Perú, ¿no? En Perú, claro. Sí, porque si no, Germayoni en Harry Potter también. Germayoni. Sí, Germayoni. Emma Watson. Varios, varios. Sí, pero María Pía Copelo y Stephanie Cayo en su momento también. Bueno, he tenido varios. ¿Imaginaste que algún día podrías tener acceso a ellas? Como ahora. ¿Acceso, acceso? No. ¿Acceso? No, 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 no. ¿Al sexo, al sexo, al sexo? ¿Acceso? No, 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 no. Porque te entrevistó María Pía en el programa, ¿no? Este, no, pero sí está en su casa grabando tonterías. Este, es que grabamos tonterías, es eso. De hecho, por uno de mis cumpleaños, no me recuerdo cuál, Verónica se encargó de pedir saludos a muchos amigos míos, pero además agregó a Loreja Flores, a Stephanie Cayo y a María Pía Copelo. Ah, es una adiós, digo que es una divina. Mis tres crashes. Hasta el día de hoy sueño con Loreja Flores. ¡Qué buenísima! Suscríbanse. ¡Apunta! A las personas que se suscriban van a tener un saludo mío y un pan con chorizo. Yo te voy a decir una cosa, mucha gente, mucha gente me decía a mí, Zumba, ¿tienes una frente de foto? Yo decía, yo no tengo una frente de foto, esto es una bahía publicitaria. Acá, pero es tu marca y tú puedes aprovechar porque Zumba, Zumba Verso está por todos lados. El Zumba Verso está marchando. Imagínate, veo una marca importante que está acá y de repente Zumba Verso, camina, levanta tu camarita por favor, un poquito más, ya está, un poquito más. Zumba Verso es una valla publicitaria. Entonces la gente no lo ve de esa manera, yo lo veo como que hay partes de tu cuerpo que lo puedes aprovechar, ¿me entiendes? Me encanta, ¿qué parte de mi cuerpo puedo aprovechar? ¿Puedo aprovechar para...? ¿Hay algo que se puede aprovechar? La anemia, la anemia. Si hay una doctora que quiera, no sé, ejemplo. ¿Callar? Es verdad, me dios. ¿Qué? Escúchame, vos te estuviste investigando. No, no, pero uno tiene ojo clínico, pues uno ya sabe cómo es el negocio. ¿Tuviste alguna experiencia extrasensorial? Bueno, una vez me hicieron vudú, eso sí. ¿Te hicieron a vos vudú? Sí. Y yo recién al año caí en cuenta que no vudú, al año. Pero vos, escúchame, primero, ¿cómo sentías? Esto nunca me lo contaste. ¿Sentías algo o simplemente te comenzó a ir mal? Fue así, yo me fui de viaje a Punta Cana. Perfecto. Y a un hotelazo y nos fuimos con Lele, habíamos hablado un breve, y nos fuimos a Haití. ¿No es cierto? Que está al costadito para ver unas playas hermosas y no sé qué. Ahí en Haití vinieron unas personas, unas mujeres, morenas, morenas, así, a ofrecer masajes. Y yo dije, no. Y la señora me dijo, sí, sí, me decía, ¿no? En inglés, sí, 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 20 dólares, 20 dólares. No, no, yo decía, no quería. Y comencé a sentir que me hacía así en la espalda. Pero sí, me decía. Y hacía como que ponía el dedo, el dedo, en algunos puntos. No. Yo al año he caído en cuenta que eran funciones, pues. Ella se fue y yo a los 10 minutos me sentía horrible. No sé si yo traje alguna vez haber tenido una infección urinaria, un dolor espantoso. Sí. Y yo en la playa más paradisíaca, donde había grabado Brook Shields, literal. Estaba donde, en la laguna azul. En la laguna azul. Yo estaba tirada y le dije, agua, me quiero morir. Le dije al líder del grupo, de turistas, por favor, una ambulancia o algo. O llévenme en el bote directo a una clínica. Tranquila, me decía. Tranquila, tranquila. El líder, yo me sentía morir. El líder sabía. Caía en cuenta al año, pues. Pero se tomó un año. Entonces, de ahí yo me fui. O sea, en un momento terminó todo. Yo estuve dos horas mal. Mientras todos bailaban, se divertían, se bikini. Vino una lancha ya para llevarnos. El catamarán, creo que era. Nos llevó. Y conforme yo estaba así, yo pensaba, ¿cómo me voy a subir al bote? Me subieron cargada en andar. Y el líder como que me tenía medio ligera todo, ¿no? Yo estaba así, doblar. Sí, en ese momento estaba con tanto dolor que me sentía que me iba a partir en mil. Doblada, no sé qué. Y conforme el bote se iba alejando de la isla, o sea, de la costa, comencé a sentir que me levantaba. Yo pensé, es el aire. Es el aire, me siento mejor. Y después le le dije, ¿cómo estás? Bien, me siento bien. Y después de tiempo me di cuenta que, claro, en Haití hacen dudú, pues. Hacen magia negra y son los expertos. Cuando vos después... Pero entonces, escúchame. Porque eso no es normal, lo que me pasó fue muy raro. Es muy raro. En ese momento vos no te diste cuenta. ¿Qué detona y al año te des cuenta? O sea, estabas en tu cama echado un día, sentada y dijiste... ¡Eh, me hicieron dudú hace un año! Es que... Claro. ¿Qué fue lo que detonó? No me acuerdo, doctora. Ahí he borrado, he borrado también. Ah, estaba drogada en ese momento. Perfecto. Perfecto. Sobredosis, bien. Sí. Ya, pero escúchame. ¿Cómo es ahora que uno se hace el approach? ¿Cómo se enamora? No sé, porque me confunde hoy en día a los chicos. Está difícil. Yo me toco. Yo me toco yo sola porque está difícil. Está difícil, entonces. Ya se habla de estos temas. ¿De verdad? Sí, con naturaleza. Estás divina. Me encanta el color que te pusieron. Me encanta el color que te pusieron. Lo quiero yo también. Un vecino, ladies. Un vecino, ladies. Bueno. Entonces. ¿Entonces te has aprendido algo de cómo enamorar? Me tocarme. ¿Tocarme? Nunca me toqué. Me tocó mi esposa y yo no me toqué. No. No, porque era raro. Es autoexploración. Autoexploración. Voy en el auto y voy explorando el terreno. Así es. Con la palanca de cambio. Ah, perfecto. Una buena palanca de cambio. Uf. Perfecto. Entonces, me voy a autoexplorar. Pero si quiero con otra persona, ¿cómo le digo hola? Si estoy en un bar, imagínate. ¿Cómo giliarías vos en un bar? Primero, tengo que estar pasada de copas. Borracha. Me exacerba un poco. Borracha. Y creo que un poco, no sé, Tarzán. Así. Un poco de hombra. Tarzán. Un poco estilo Tarzán. Piel. Mejor no. No va a la piel. Mejor no. No va a la piel. No va a la piel. Nos quedamos en pie. Un poco Tarzán. Y... Eso seduce. ¿Estás segura? No me quieres hacer quedar mal. ¿Qué tipo de gemido es este? Así era. A mi esposo le encantaba. Era mitad de año del colegio, segunda secundaria, y yo me sentaba solo en mi carpeta. ¿Ese niñito que cantaba? El niñito que cantaba, me sentaba solito, y llega, abre la puerta. ¡No! Abre la puerta. Agresivamente. ¡Caramba! Abre la puerta, mitad de año, llega una niña, ya más grande que yo, y me dijo, arrímate, me voy a sentar aquí. ¿Así fue? Sí, sí, sí. Y yo era sheriff de mi salón. ¿Eras qué? De sheriff. A ver, a ver, paremos un momento acá, porque... Este es la primera vez en todos los años de terapia que escucho... He escuchado delegado, he escuchado abanderado, he escuchado brigadier, he escuchado... Pero, ¿chérif de salón? ¿En dónde estudiabas? ¿En el viejo oeste, vos? Doctora, yo estudiaba en el arque de Noé. Sí, ya veo. Puros animales. Era un escolarizado. Era cherry, así se llamaba. No, no, mentira, era... Brigadier. Era el brigadier... Y te arrimó. Me arrimó. Ahí empezó todo. Ahí empezó el amor. Pero nos caímos mal. Ah, se cayeron mal. No, no, nos caímos muy mal. No, no, a muerte. Claro. Era un amor odio. Segundo grado era el amor odio. Segundo y secundario. De secundaria. Estoy preocupadísima porque mi hijo ya va a pasar a primer grado de secundaria. Puede que encuentre el amor de su vida. Y no quiero. No lo voy a permitir. No lo voy a permitir. Entonces, ¿qué fue avanzando? ¿Y cuándo comienza el amor? El amor empieza cuando él tiene... Porque me convertí en su mejor amigo. Él es... Así que chicas, esas que dicen mi mejor amigo son los más peligrosos. Sí, esas son las más peligrosas. Te lo digo yo. Sí. Empezó con un enamoradito. Sí, sí, sí. Y entonces dije, no, se me está yendo el tren. Ah, ¿ya te gustaba? Me hizo sentir cosas diferentes. Ah, qué hermoso. Es un corazón cantante romántico. Por supuesto. Sirve para... Ese gorgorito que hace... ¿El qué? ¿El gorgorito? El gorgorito. El gorgorito. El gorgorito. Eso es del amor. Eso es del amor. Netamente del amor. Es como una tembladita amor. Claro. Eso es cuando estás en el momento de la pasión, ¿viste? Cuando la muerte chica. Sí. Cuando te da la muerte chica. ¿Cómo la muerte chica? En el sexo, pues. Cuando te da la muerte, ¿viste? Que hay un momento que... No se dice que va a morir. No, no, no. La muerte chica. Claro. Bueno, otra. Me había aprendido una palabra. Es que en francés se le llama le petit mort. La pequeña muerte. La muerte chica. Uy. Vos sí sos dulce. Ajá. Yo lo que conozco de vos es dulce. Recuerdo un dulce, un chiquete que hiciste con un plástico. Quería envolverlo, que era el papel film. Terminamos comiendo todos el plástico. No. Sí, sí. Creo que pasó algo así de extraño. ¿Vos sentiste justa tu eliminación del gran chef? No. Acá hay tema. Totalmente falso. Acá hay tema. Esa vaina creo que estaba arreglada, doctora. ¿Vos? Si usted lo vio, yo creo que estaba arreglado porque en verdad. Y yo cuando compito, compito a lo legal. Es verdad. A la competencia. O sea, a mí no me vas a poner de que por hacer algo le vas a dar la opción al otro. Dime, ok. Está rico, pero mejor está el de esta chica que me acompañó a una tal portocarrero. Creo, no sé, que cocinó una papa rellena que parecía un bebé. No, ese fue el Patricio Soares Berti. Ese fue el Patricio Soares Berti. ¿Usted vio los programas? Yo veía los programas. Ese fue el Soares Berti que hizo un brazo, un neonato hizo. Qué terrible, ¿no? Qué cosa asquerosa era. Bueno, ya. Entonces, ese tipo de cosas sí me molestaban. Claro. ¿No? ¿Por qué? Y también saqué justamente en ese dulce, que fue el mejor, ¿no? Hice dos dulces que eran buenísimos. Claro. Uno me salvó, la mazamorra. La mazamorra. Claro. Y después el otro que se cayó el plástico. Efectivamente, se cayó el plástico, ¿no? Y, bueno, quisieron premiar, por supuesto, a la peor, cuando siempre mencionaban, vamos a mencionar a la ganadora. Y ahí me puse loca también, ¿no? Es verdad. Yo recuerdo esta amiga mía, Patricia Portogarro, que contaba que sí tenía como que se volvió loca con lo que le cantaban. Ella era una chica plástica. Sí, me encantaba. Esa que va por ahí. Pero es verdad. Entonces, ustedes, Natalia, vos sentís que fue injusta la eliminación, que daba para mucho más. Sí. O sea, yo podía salir, pero que no me digan que estaba feo, pues, lo que yo hacía. No era verdad. No, o sea, era comible. Porque probaban entre los competidores. Probábamos entre todos. Por ahí se me escapó un palito, pues, de dientes. Ahora, es interesante ver cómo ella quiere negar parte de la realidad. Porque ella dice, yo debí ganar, se me escapó un palito, de dientes, que se le clavó al curado acá cuando comió. Y un plástico que se le da a Nelly Rossinelli, lo tenía entre los dos dientes. Pero es verdad lo que estoy contando. Pero vos creías eso. Yo digo de sabor, ya no importa. Doctora, usted va a un restaurante. Trata de venderte, data, dale, dale, vamos. Usted va a un restaurante. Sí. Por ejemplo, yo encuentro, no sé, una aba que no la pelaron. La saco y la pongo a un costado y me lo como. No es que llamo al mozo, cámbiame de plato cuando ya me termine. Pará, una cosa es que encuentre una cosa orgánica del producto orgánico de lava, el lava, la parte de la cáscara. Y otra cosa es que encuentre un bondadiente en el corte de comida de carne, clavado en el paladar. En el paladar, se le clavó en el paladar. Sí, la verdad sí, pero ya eso fue ya como que ha ido hace un poquito a que el programa pase más largo.